Ya, 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 all I need is one mic. Bueno, pues vamos por el segundo de Sawi. Lindo para Eric Herbe, familia. ¿Quién dijo alguna gilipolle improvisada que ni me acuerdo? Aquí, aquí, ¿no? Empezaste con un reboot ahí. ¿Qué es que lo resbaron, como se diga? Silencio, por favor. Eh, Sawi, súbeme el micro. ¿Me escucháis bien o qué? ¡Bien! Eh, yo. Estaba de respuesta, eh. Eric. No has venido aquí para cumplir el sueño de nadie. No seas fantasma. Tú también has venido por la guita. De hecho, todas las noches tenías pesadillas y te ponías una alarma. Si eres Ronaldinho y quieres cumplir los sueños de los que vengan aquí a sudar la espalda, no te quejes al jefe cuando te pida que corras la banda. Muy buen inicio. Hiciste una, ¿no? Solo. Sí, no quería abusar de eso, tío. Porque yo, sinceramente, tenía 50, tío. Claro, cabrón, tócate los huevos. Claro, y más con la tranquilidad que te da una capela de no tenés que trabarte. ¿Sabes lo que te digo? Pero dije, no me acuerdo de las otras que tenía, pero dije, me he tirado una, tío. Porque mis rounds son de 5 minutos. Y es abusar. En plan, es meter mucho tiempo que la gente puede decir, es un pesado, tío. Una y ya está. De hecho, hablasteis de la duración de los rounds antes de la batalla, ¿verdad? Sí. Sí, le hablamos la noche de antes con un par de cervecitas. Y el último round vimos que descuadraba un poco. Yo tenía un poco más que él. Pero nada, al final, tío, al final, yo no sé tú, Eris, pero yo creo que, por ejemplo, tu round, el primero, no sé cuál dura más de los dos, pero a mí se me han hecho iguales. Nada más que por la forma de rapear tuya, porque yo a lo mejor puedo ir más rápido, pero son más ideas. Pero tú vas como más tranquilo, más pausado, pam, pam, pam. Sí, a nivel de duración general, ¿no? ¿Quieres decir? Claro. O sea, no me resulta... No sé el último porque no he visto la batalla. O sea, he visto trozos sueltos, pero no he visto la batalla entera. Esta es la primera vez que la veo. Y no sé el último si se nota mucho, si no se nota... Yo en directo creo recordar que yo noté que fue un poco más corto el tuyo, pero no sé ni cuánto, tío. Sí, el último, el mío, sí que fue bastante más corto, pero luego lo explico. Ok, venga, arrancamos con... Dime, dime. Los dos anteriores sí que se igualaron en tiempo, pero por lo que te he dicho, porque en mi cabeza era como que cada cuatro hubiera un grito o no, pero era como cada cuatro. Y luego durante la batalla era casi siempre cada dos y por eso se alargó. Pero si no hubiera sido más corto, seguro. Frie, ¿eh? Vamos a empezar ahí un poquito. Una, una, no más, no más, no más, no más, no más. Dice... Ya nadie responde ante el efecto de tu mensaje. Gustin, si quisieras ser cabrón te haría el doble de daño, pero me prohibieron los golpes bajos. Low Kid, al final la banda sonora de tu vida va a ser escrita, cantada y dirigida por Aikon. Lonely, me llaman para matar máquinas defectuosas. Blade Runner, Ryan Gosling. He de decirte, Sawick, que esa me dolió. Y te voy a explicar por qué. Porque cuando hablas de Blade Runner y pronuncias a Ryan Gosling, pero no a Bruce Willis, me duele. Me duele porque fue la que yo vi y la que me gustó de pequeño. De hecho, la nueva no la he querido ver porque me da ese miedo a que me rompan el mito, ¿sabes? Por eso dije, digo, qué cabrón, qué bien armada, pero... No, no era... Por cierto, no era Bruce Willis, era Harrison Ford. O sea, que fíjate cómo tengo yo la cabeza. Harrison Ford, correcto. Perdón, perdón. Perdón a los cineastas del chat, ¿eh? Tranquilos, ¿eh? Tranquilos, Santiago Seguras, de Twitch, ¿eh? A este perro le dicen nevado, cuando le da el periquito te pasa del primero, pero no pasa del segundo, maníate el yonki. Este pobre angelito podría tener seis vídeos solo en casa, pero no pasa del segundo, Macaulay Culkin. No pasa del segundo, como ver el mismo precio en una acción de Wall Street. Y yo golpeo tanto en cada round que si sigo con los punch, hoy no pasa del segundo. Topuria con Volkanovski. Esa ahí me quedo un poco sin aire, pero lo mismo que las demás. Por explicar un poco, tío, quería decirle, no pasas del segundo de cuatro maneras diferentes, hermano. O sea, la primera, digo, un perro nevado. Habrá gente que lo sabe. Tú lo sabes por tu alerta del chat, ¿eh? Sí, por Sinchan. El perro nevado es el perro de Sinchan. Y decís perro en España, decís que eres un agarrao, que no dan lo tuyo. Y el nevado también es una forma de una droga que hay aquí, básicamente. Que es el cigarro con cocaína, por ejemplo. Entonces, pasa del primero, pero no pasa del segundo. Luego la siguiente, digo, este pobre angelito, que es el nombre de solo en casa en Latinoamérica. No pasa del segundo, Macaulay Culkin, porque se quedó en la segunda película y por la droga no hizo más. Y luego no pasa del segundo, de tiempo, de ver el cambio de algo y luego no pasa del segundo, del round. Básicamente, o sea, que es como... Sí, sí. Aquí hiciste una serie de alusiones, digamos, con el mismo trasfondo, pero con muchas referencias. Claro, tío. Y diferentes trasfondos en esas referencias. Está guay, está guay. Esa me gustó. Y hablando de Topuria, en un tema dice que su sueño es ir pa' Latani. FMS Chile, yo ya estuve allí. Pisé México, Paraguay, Argentina, lleno de una escapada loca, hasta me colé en Brasil. Así que tus palabras son las de Ilia justo antes de subirse al ring. Aunque esta vez fuiste tú quien lo soñaste, pero yo quien lo cumplí. Eso está muy guay porque coge el cierre del anterior y argumenta algo totalmente distinto para acabar cerrando con el cierre del anterior. Eso me gustó también mucho. ¿Te duele a que sí la frase tal cual? Estaría en Latan si no fuese porque tengo cosas que me atan. Después de escribir esa mierda, ¿no te hiciste una pregunta? Cuando pasen diez años y estés retirado, si tú ser querido esa misma frase la escuchas. O peor, como el que tenía una madre en el porno y utilizan ese contexto para reírse mientras lo insultan. Cuando estés en casa amargado haciendo de tareas meras trifulcas, pensando que lo podrías haber intentado, pero estás cabreado y esperas unas disculpas. Imagina que oyes de la boca de tu padre que si no fuera por ti habría llegado a más. ¿De verdad te gusta? Y que cuando lo veas por casa lo veas callado y rendido como el que ya nada busca. Lo mismo no es tu intención, pero haces que se confundan. Cuando veas que poco a poco no quieren hablarte nunca es porque por dentro piensan que en el fondo fue su culpa. Yo creo que ahí me fui un poco de largo, tío. O sea, que alargaste demasiado el verso, ¿quieres decir? Sí, y tampoco me salió como lo tenía un poco planeado por tema de velocidad y tal. Me parecía buena idea porque era una frase de un tema suyo y responderla con algo que te hacía... O sea, a mí lo que me mola es que al final te metan en una película. Entonces intenté meter la película que la gente se le imagine de viejo, de que no ha conseguido... Lo que le hubiese gustado y tal. Pero creo que sí, que ahí no conecté como hubiese querido conectar. La idea está... O sea, ahí no hay doble sentido. En esa justamente era una historia. Igualmente se tiene la alusión a un tema sensible, pero al final el trasfondo es también, como decíamos antes, la de Eric. Como una pequeña lección de vida de decir, ¿no has pensado que esto puede herir a las personas? O sea, que el trasfondo no es hostil como a lo mejor otros temas que se han tocado. Claro, me parece que está como... Esta frase se puede sacar de contexto, hermano, piénsalo. A mí igual no me parece tan larga como tú dices. No sé, está bien. Después de esta batalla, te espera lo de siempre que estás mal un sábado noche. Labios, carmín, burdeles. Llegar a casa, sentarte en el sofá y en tu paranoia empezar a creerte todo lo que te empieza a decir tu tele. Te gustaría tener un poco de mi maldad en tu copa. O sea, que la M de este Majin Bukele. Te estoy quitando la dignidad y estás corriendo de cuclillas entre mis barras, Majin Bukele. Y hablando de burdeles, como un camionero, te has recorrido todos los de España después de que en tus bolos salgas haciendo heces. Así que esta noche te va a recordar a la sesión que le haces Tastani Lojeda. Porque si hacemos cuentas, hoy vas a pisar tu Club 113. Esa, para la gente así que mejor no lo conozca tanto, es un podcast muy famoso en España. Tú lo conocerás, ¿no? Sí, sí, sí. Y conozco que Erick estuvo ahí rapeando y además me gusta el podcast que hacen los chavales. Pues exactamente por eso, tío. De hecho, fue por eso. Sí, justamente yo esa la estoy hablando con Erick en el Backstage. Y la ilusión básicamente fue porque al estar empapándote de información de él, al final tenía que sacar de todos lados. Era un podcast guay. Y la verdad que cuando vi esa sesión, dije, tío, ¿de aquí qué coño le saco? Y entre las luces de neón y cómo se llama, qué se llama, club, tal. Dije, es que es el doble sentido que tengo que hacer. Le voy a decir camionero putero, ¿no? Claro, hoy va a pisar tu club 113, porque ya fue el club 113, como que ha ido a 113 clubes y tal. Y fue como es lo que me decía, la maldad lo que me decía, tío. Y de hecho, bueno, Erick lo sabe, no sé si lo que lo habrá escuchado tanto, porque yo he escuchado mucho para saberlo. Pero la siguiente frase que digo es lo que él dice en el tema. O sea, te dolerá el mundo como Amy, como Britney. Y de ahí empieza a ser la estructura esta que va a escuchar ahora. Ok. Y cuando termine en esa habitación, va a pasar lo mismo que en esa sesión. Te dolerá el mundo como Amy, como Britney. Tendremos un problema con Houston después de que muera tras este baño como Whitney. Somos los Juegos de París porque me traen a Lebrón y hago que sueñen con el equipo. Dream Team, mato al Pimpin da Club y me voy de Windows Shapa. 50, el bar es rap en Sahu y bebida. Esta paliza está Blue Lab. Y no te hablo del whisky, después de cada punto mi barra es más grande, parece el wifi. Después de cada punto la boca te baila, pareces triste. Ya sé que los 40 van crisis, pero estás mayorcito para que te vean en garito sujetándote la boca, haciendo el gesto del migui. Esa fue muy buena, he de decirlo. Toda la composición de eso, las alusiones, los cierres, me parecieron muy guapos. A mí también, tío. Me gusta mucho porque incluso, o sea, cuando le digo lo de te doyera al mundo como Amy, como Britney, vas a morir tras este baño. Como Whitney y Houston. O sea, tendremos problemas con Houston cuando mueras después de este baño como Whitney. Whitney y Houston murieron en un baño. Se llama Houston, problemas, Houston. Houston y luego otra cosa que me moló mucho, tío, lo de LeBron. Es que son ideas que yo he tenido y... Pero están haciendo los Juegos de París ahora y están hablando de que están montando el Dream Team porque va a LeBron, va a Curry, va no sé quién, va a tal. Y es como... Somos como los Juegos de París porque me traen a LeBron y hago que sueñen con el equipo. El Dream Team, ¿sabes? Es como... No sé, tío. Eso me moló mucho construirlo. Y luego la gilipollas de herbar el rap en Subway, bebida, esta paliza, esta Blue Label, el Blue Label, el del whisky, ¿sabes? A mí te hablo de whisky. Está muy bien armada esa. Muy, muy bien armada. De hecho, yo creo que a los mexicanos es la que más la ha molado, tío. Es esta de decir, Dios, cada frase tiene su toque, tío. Cada frase tiene su toque, tío. Ok, vamos a seguir. No creo que esto sea doble sentido. Y esto sería como Name Association, se llama, o algo así. No, lo sé. Es que yo los términos en inglés me pierden. La Word Association. Word Association, eso. Sí, pero yo para mí son las dos. También tiene lo de Blue Label, tal, todo esto. Para mí son las dos. Igual que lo de Hago que sueñen con el equipo, Dream Team, etc. También es verdad. Claro, son las dos, son las dos para mí. Correcto. Yo es que mi inglés es nefasto. Aquí en el chat me están poniendo literalmente Word Association, pero así como se escribe, ¿no? El coletillo es por detrás, si estoy chalao. El coletillo iba loco, el cabrón. Eh, qué pensado. Sé que no te gusta el foco de atención. Así que hoy te hago sufrir entre cámaras. Adolf Hitler. Yo acepté esta mierda por honor y a ti solo te mueve del salón el saber que aquí habrá pago, business. Y ahora te comes esta barra de hierro contra tus figuras de delicado, mimbre. Como una masterclass, vine a joderte la mente con verdades y sin inventarme malos chismes. ¿Por qué? Seré la voz que te rayes después de que otro trago brinde. Diciéndote al oído otro alcoholizado, finde. Levántate, vago, rinde. Aguanta los palos firmes. Deja los vicios de lado, que sé que has pagado, Tinder. Hago que pases del estanque de los patos a los cines. Hago que salgas del estanque y tu cerebro plano blindes. Me están pagando para echarte en cara, que ya no sirve. Se esto más que batallar es hacer lullados, fitness. Aquí seguiste también un poco el juego también de los términos con sonoridad similar, tal. Y tal, bueno, eso fue más multisonoridad que otra cosa, realmente. O sea, tenían par de World Association, como lo de sufrir entre cámaras, Adolf Hitler y tal. Pero luego lo demás era una estructura que me hubiese gustado tirarla del tirón. Pero claro, tú sabes que cuando estás en un escenario, al final del gasto de energía que hay, te puedes dejar sin aire antes. Y tuve que parar ese momento, pero al final era una métrica. Y al final, supongo que en Latinoamérica lo conocen, pero ya Bofina es el flipado este que está todo el rato, que si los burpees, que si no sé qué. Y que la gente le paga para que les diga que son unos mierdas, básicamente. Entonces es por eso, es por eso, básicamente. ¿Puedo hablar? Sí, sí, sí. Puedes hablar. Creo que es que te he visto en la cara. Dos cosas. A ver, la primera. No he pagado Tinder en mi puta vida. Escuchame, hermano. Y si lo has pagado, molé tu polla, ¿sabes lo que te digo? Quiero decir que eso... Y la segunda. El cabrón dice lo de, sin inventarme mal los chismes, se contradice... Hostia, no me jodas, tío. Pero bueno, sí, sí, sí. Yo creo que es por la terminación, ¿no? Pues claro que es por la terminación, bro. Lo entiendo, lo entiendo. Claro, porque cuando digo lo de hallado fitness, para echar, no sé qué, echarse en cara sin inventarme mal los chismes. Al final, supuestamente, yo qué sé, bro. Yo me metí ahí como, aparte de la sonoridad, el te voy a echar en cara las verdades. O sea, este caso no es verdad, evidentemente. Pero es que si nos ponemos a mirar todo lo que es verdad o no te haya escritas... Sí, sí, sí. No creo que lo has pagado Tinder y si lo hubieses pagado, no lo sabría. Eric, no se te ha oído. Ahora dice eso. Porque cuando os ponéis los dos simultáneos, se corta uno. Decir, termina el Sahuí y que... Dime, dime, dime. Nada, digo que no he pagado por un videoclip en mi vida, voy a pagar por Tinder. O sea, que no... Yo tampoco, pero porque no he podido. A lo mejor si lo hubiese pagado. ¿Quién sabe? Bueno... Yo tampoco. Ya. Vamos a seguir. Ahora esto lo ve mi mujer y me manda la mierda. Ya lo que faltaba. ¡Eh, eh, eh! ¡Eh! ¿Conocéis al panadero, verdad? Pues traje barras para el panadero. Dice... Cuando salió nuestra batalla, pude ver los comentarios. El rey de las barras, el panadero. Eric, deberías de darle masa madre. Luego escucho tus temas y dices que la vieja... Me jodeo que se cortase, tío. Micro, micro. Te fue el micro, eh. Volvemos. Sí, tío. Cuando salió nuestra batalla, pude ver los comentarios. Eric, el rey de las barras, el panadero. Deberías de darle masa madre. Luego escucho tus temas y dices que la viejita se fue a trabajar a London. Eric, deberías de darle masa madre. ¡Eh, eh, eh! Ahí va, ahí va, ahí va, panadero. Para algún momento, tío. Ahora me pasa aquí, en esta que es la última ya para cerrar. Que esto yo también, como ha dicho Eric antes, pensaba que le iba a soltar todo de golpe, tío. Y me lo estaban parando todo el rato, tío. O sea, yo... Yo lo que pensaba... Porque esta parte me parece bastante buena. Yo la pensaba soltar rapeada, agresiva, y que de última se cayese eso. Pero creo que el hecho de que te la vayan parando todo el rato pierde un poco de fuerza, tío. Pero claro que... Aquí ha utilizado también un recurso que ha utilizado Eric, que es lo de la masa madre. Y lo de masa madre. Y él lo ha utilizado también, creo que varias veces, además. Lo de la pida, y la pida, claro. Sí, la pida, todo este tipo de juego. Claro, un calambú realmente, tío. Ahí va para el panadero. A ver cuántos panes sabe mi hermano. Dice... Después de que suene este pan, puede que dé molde al agujero de Eric Herbe. Yo hago el pan más duro de este mundo, son Gohan y Videl. Su nariz se eleva duramente y deja de ser integral cuando esparce la blanca por el mantel. Dudo que alguien lo amase cuando a Lucí fermente porque con un trapo lo tapé. Le vi con una grupi y con este flaco lo que esa foca hacía era digno de ver. El sago y lo echa pata, pedía barras gordas y me trajera un baguette. Por dos cosas. El panadero es el bimbo. Veo su final entre plástico y sin que el aire le dé. Y porque si no cierras bien lo de la bolsa, por mucho que nos guste pronto se echará a perder. Round 2. Así es como querías, digamos, proyectarlo, como lo has proyectado al final durante... Como lo he proyectado al final, claro. Porque hubiese sido más espectacular, tío. Pero bueno, lo bueno de eso es que... Porque iban pillando referencia a referencia. Pam, por si tú no lo sabes, piezas que yo soy más friki, tío. Pero es la hija de dos personajes de anime. Ah, de Dragon Ball, ¿no? Sí, por eso digo, después de que D, molde, Pam, Son, Gohan y Videl. Y luego está lo de... Le vi con una grupi y con este flaco lo que esa foca hacía de foca. Claro, tío. O sea, como que le di un par de vueltas ahí que me molaron. Y luego lo de la bolsa realmente hacía alusión tanto a una bolsa de droga como a la bolsa de un bodybag también. O sea, era como... O sea, por dos cosas. El panadero es el bimbo. Por eso lo vemos entre plástico, por lo de la bolsa de pan, la bolsa del bodybag y todo eso. Era como meterle mucho sentido por ahí. ¿Qué pasaba con las esquinas? Se calentaron un poco, ¿no? El sinache estaba ahí activo, ¿no? Yo no me enteré. Yo no sabía qué estaba pasando realmente. Porque ahí ya se ve que los colegas de Southwick están haciendo... Uy, ¿qué pasa con el sonido? Sí, no sé qué pasó. Yo estaba ya un poco hasta los huevos, tío, la verdad. Pero no consiguieron desconcentrarme. Pero yo estaba un poco hasta los huevos ya porque era en plan... A ver, yo te voy a ser sincero, hermano. Yo al final ahí me traigo a dos colegas, a mi otro colega chiquitillo que lo hemos criado, que no son chavales que van al choque ni van a hacer nada. Pero yo pensé por un momento, hermano, hablando claro y pronto. Me traigo a... Para la próxima vez que me traigo aquí a dos o tres primos grandes, hermano, que la lían y dije yo, pero si aquí venimos lo que tú sabes. Entonces estaba viendo que mis colegas estaban disfrutando con él y yo estaba mirando para atrás. Yo sé que es parte del espectáculo, pero yo estaba viendo cómo era todo el rato gestos y tal. Y yo no me desconcentré, menos más. Menos más porque yo te tan... A lo mejor si me desconcentro sí que me enfado, tío. Pero me enfado de verdad en plan, me voy a cagar la puta, ¿sabes? Y no pasó. Pero yo estaba viendo todo el rato muchos gestos y muchos espamientos, hermano. Yo no paraba de verlos, tío, cuando yo rapeaba. Y era como... Hasta que ya me cansé. Yo lo vi, yo lo vi al Sinache bastante activo. Es verdad que el Rockville se portó mejor y las chicas también. Pero el Sinache estaba todo el rato y como es tan grande el cabrón se le ve mucho. Casi se le ve. Es que yo miraba a Larry rapeándole, que estábamos más o menos a la misma altura, si no en la misma, y le veía la cabeza del otro por encima. Y yo me cago en la puta, ¿no? Yo lo que creo que puede ser... O sea, puede ser porque... Igual por ciertas alusiones, ¿sabes? Porque es gente que me conoce de toda la vida. Entonces había como ciertas cosas que ellos no están acostumbrados al contexto de batallas y se lo tomaron como muy personal, ¿sabes? Sí, sí, yo lo entiendo, yo lo entiendo. De hecho, me imagino que es por eso, ¿sabes? No creo que tengan nada en contra mía. De hecho, ya... Luego lo comentamos cuando pase. Luego lo comentamos. Ok. Y sí, sí, se habló y todo. Así que guay. Buen frame de tu colega. ¿Este es el pequeñín que dices que criaste ahí? Sí, este es el pequeñín. Estaba marcándose un Ibraimovia ahí, un Raúl González Blanco. ¡A Saúl! Tío, no entiendo... Me pasa, tío, con la batalla, que me quedo todo rayado porque hay gente que me dice... Hay gente que me dice que este round es el que más le gusta, otros que no sé qué, que no sé cuántos. Es súper disperso todo, hermano. No, no, cada uno y bueno, y te pone a leer valoraciones y tal y vale, desde que ha ganado Eric 3-0, ha ganado tu 3-0 o que ha sido un 2-1 para cualquiera o que el mejor round tuyo es el 1, otro que dice el 3 y... Eso va de gusto, sí. Es el turno de Eric, quiero ver. Eric, cuando quieras. Yo creo que esto es mejor de Eric. Silencio, por favor, silencio. Bueno, bueno. Saíd ha descubierto el mundo de los impuestos. Otra tuiteada, ¿no, Eric? Esto fue otra tuiteada, ¿no? Hermano. Tuitea mucho. Tuiteo demasiado, tío. Es que cuando me enfado, socio, no paro, tío. La vi, la vi, la vi. O sea, cuando empezaste con impuestos y rimando con EO, dije, hijo de puta. Dije, ahí viene lo negro. Dije, ahí viene lo negro. Pero ya me agacho la cabeza y me lo como. Es que lo vine, lo vine, lo vine, socio. A ver, venía. Para la próxima tuitea menos, hermano. Tuitea menos. Claro, o sea... Te van a tirar por ahí. Ya, tío. Eso es difícil. Tengo una cosa. Para la próxima... No, pero para la próxima... Es que al final... Para la próxima me molaría... No sé si a ti también. Yo creo que a ti no, porque eres más tranquilo. Pero sí que me molaría a alguien que saque algo feo de mis socios. Que si tengo que poner tuitea, se lo ponga él y él a mí. ¿Sabes lo que te digo? Más feo todavía. Más feo que en esta. Más feo, hermano. Mucho más. Escucha, lo mismo también es una buena técnica sabiendo que ahora tus rivales saben que tuitean mucho. Que tuitees cosas estratégicas. Que tuitees cosas sobre ciertos temas que tú sabes que van a usar y que luego puedas responder a esos temas en la batalla. Aunque a lo mejor diciendo yo esto, estoy mancillando toda la estrategia. ¿Quién sabe? Seguro. Mira, si algún rival en un futuro está viendo esta entrevista, que me coma la polla. Eso es lo que va a pasar, bro. Fíjate, ahí tienes uno cero. Ya está. Saíd, Saíd ha descubierto el mundo de los impuestos. Hacienda somos todos, por supuesto. No le llega pa' la cuota del autónomo. Ahora entiendo por qué lucha tanto, por supuesto. Al menos, al menos tiene conciencia de clase y eso lo celebro. Pero echa la ley, echa la trampa. Hay que saber hacer algunos quiebros. Hoy voy a enseñarte a cobrar sin declarar. En silencio y del negro. La cara del babi de Blackburn en ese momento es como, me representa esa mierda. Me encanta la cara del babi, tío. En silencio y del negro. Para la gente que no lo sepa, yo creo que si lo sabe todo el mundo, cobrar en negro es cobrar en B. Lo digo por si hay algunos términos de otros países que no... Que el evento haya sido en Madrid son cosas del destino. En tres horas más o menos puedes desandar el camino. Aunque también tienes una opción más cercana al tiro y... Teniendo en cuenta que a los freestylers os gusta mucho el parque, tienes a cuatro paradas de metro el del retiro. Hoy somos unos cuantos. Habrán varias opiniones. Algunos darán su testimonio. Yo solo rapeo, aunque no haga crecer mi patrimonio. Y no reacciono como Yagami, coño. Pero llevas tres meses en mi lista negra y me acompaña algún demonio. Estar aún para Yagami, que siempre está últimamente haciendo contenido de batalla y está muy implicado en la disciplina. Y me consta que le dio mucho gusto esa mención. No sé si te dijo algo, Eric. Sí, me lo encontré fuera luego y me lo dijo, me lo dijo. Sí, sí. Grande, grande, Yagami. El bebé... ¿El qué? ¿Qué has dicho? ¿Qué has dicho, cabrón? Es que se te cortó junto, dijiste el bebé y se quedó ahí. El bebé mayor. Tiene cara de bebé, pero no sé. Tiene cara de bueno el cabrón, eh. De bebé grande, sí, sí. Pero me cae... Es un tipazo. Grande, grande. Lo escribí entre tema y tema. Este round lo escribí entre tema y tema. Misiones secundarias. ¿Esa te la esperaba, esa parada? Porque se te ve como muy preparado para esa parada. No, tío, no. Lo que pasa es que como cuatro horas antes se la había cantado al Twist y al Fer. Entonces, al cantárselo a ellos, vi su reacción y dije, voy a tener cuidado de cuando la suelte, porque igual tienen la misma reacción. Entonces, la esperaba medio no. Vale. Vas a salir de aquí enfadado y con algo de pasta, carne picada. Pero no es nada personal. Después te invito a una ronda. Al final todos te compran y es algo que me extraña. ¿Sabes cómo te tiene piezas agendado en WhatsApp? Onda. Nadie ha conseguido vender más motos en España. Desmiento absolutamente ese término en mi móvil. No conozco a Onda de Street Fighter y Sawi, el equipo en mi móvil. Se llama Sawi, el equipo. Oye. Qué cabrón. En marzo tuiteaste algo como primer round 100%. Segundo round 45%. Tercer round 0%. ¿Te gustan los porcentajes? Voy a darte un dato. En FMS tienes un 60% de derrotas. Esto me pregunto, ¿es cierto? Sí. Además que busqué los resultados de la primera FMS en la que estuvo de España. Luego busqué los de la segunda. Hice el porcentaje y me salió un 60%. O sea que lo hiciste tú. Yo pensaba que eso lo había encontrado por ahí en alguna web de estadísticas. No, no. Lo hice yo. Lo hice yo. Tío. Sawi, ¿qué opinas de eso? ¿Qué opinas de eso? Que no me han echado. Me han mandado a la otra punta del mundo y aquí sigue mi polla. No me han tenido que bajar a la tachada. Así que el 60 se agarra ahí al clavo ardiendo. No me ha salido, hermano. Sí, señor. Has viajado mucho. Espero que hayas disfrutado del paisaje. A ser, debe ser una mula. Y tú, coca. Porque no eres más que un paquete al que se lleva de viaje. Oye, tu musa está pidiendo que le mejores las condiciones. Está en huelga. Subes canciones con complejo de suicida. Mueren en cuanto las cuelgas. Esa es decir que para mí es una de mis favoritas de la batalla. Para mí también. Bueno, para mí hay otra. Que no sé si me la dicen este. Pero para mí hay otra que es muy graciosa. Está dura, pero hay otra que es muy graciosa. Creo que vamos a coincidir, fíjate. Creo que vamos a coincidir. 100%. Sube más el volumen viejo. Escúchame. Primero, háblame con respeto. Y segundo, no se puede subir más el volumen. Tira 10 minutos a dormir. Corre. Ahora, ahora, a mí en el truco termina. El truco. El volumen está bien. Mira que es triste tu faceta como artista. Aunque algo aprendió de W, porque sus temas son como los violadores en la cárcel. Ni su madre los visita. Ey, sinceramente, al principio de este round ya estaba hasta la polla de pensar en cosas que decirle. Hasta que vi la regional de Barcelona y cómo se cayó con todo el equipo. Perdón por el chiste. Chaui ahí se ríe como diciendo, el cabrón está puesto en todo lo que me ha pasado hasta los últimos meses. O sea, ha estado con la lupa encima. Es que eso es lo que te digo. El cabrón ha hecho muy bien los deberes. Y ha tenido... Es que, tío, al final con las putas batallas socios tienen mucho donde rascarse. Qué cabrón, tío. Al final vas a creerte de verdad que nunca pierdes. O te votan mal, o se jode el Inier, o tienes jet lag y no duermes. Me recuerdas a Xavi Hernández quejándose de la hora del partido, de la altura del césped. Xavi, es imposible que el perro se coma tus deberes tantas veces. Mi favorita. Esa, esa, esa. Es que no me esperaba. O sea, cuando ya ves lo del césped y lo de tal, dije, Xavi Hernández por la altura. Eso me lo olí. Pero cuando terminó con lo del perro, es imposible que tal. Dije, qué cabrón. Y se la jodieron un poco porque le gritaron antes de la cuenta. Claro, porque la del césped ya era para gritarla. Pero es que la del perro es mucho mejor, socio. Y acá te decís que, hermano, yo me estaba riendo de verdad porque dije, esta está guapa. Esta es que está en plan diabólica, tío. Te de un poco para atrás. Me recuerdas a Xavi Hernández quejándose de la hora del partido, de la altura del césped. Xavi, es imposible que el perro se coma tus deberes tantas veces. ¡Ooooh! Ahí tú mismo, ¿no, Eric? Tú mismo ves ahí que genera impacto porque ahí te pones como en plan, na, na, na. Como diciendo otra cosa, ¿no? Sí, a ver. Sí, yo qué sé. Yo no he estado nunca en una batalla. O sea, nunca he estado delante de alguien teniendo que insultarle. Entonces, como que, sí, no sé, se me subió un poco el ego y ya está. Te di en el subido, claro. No pasa nada, hermano. Esas cosas, que sepas que estás aquí con dos freestylers, uno ex y otro en activo, no han pasado muchas veces. O sea, esa mierda, hermano, que siente, que dice, ¿ahora qué? Ahora, eso va a gustar. Esto me ha venido, dice. Yo estoy aquí porque me apetece, él porque lo necesita. Me han dicho que los mitangrits a veces te confunden con el segurata. El freestyle se está muriendo, ya no da tanta guita. Tú eres un lobo viejo y la manada te respeta. Se acerca el invierno y buscas cobijo. Eso nadie lo critica, pero la ambición mata. Después de probar con el rap, el free y el stream, ¿quieres ver qué tal te va con las escritas? Perfecto, pero deja que te diga que el lobo de Wall Street casi la palma por la plata. Yo. Yo creo que esta la comprendieron menos al juego, porque jugaste con otra cosa. Sí, sí. Es como que de hecho, bueno, es lo que, ¿sabes? De las cosas que he aprendido, que no voy a hacer esto más, ¿sabes? No me gustó, es de lo que menos me gustó de lo que hice. Claro, porque juegas con disonantes, sería, no, asonantes, no sé cómo. Lo hago mucho en mi música, lo hago muchísimo, pero aquí no funcionó y aparte, como que es muy largo para mi gusto, ¿sabes? Muy largo. ¡Eh! Y bueno, vamos a acabar ya. Yo, sinceramente, tenía dudas de si venir aquí o qué, pero ya que estoy, voy a cumplir con mi rol como los buenos actores. Debo ser la tumba de un famoso o la curva de un tramo peligroso, no dejan de echarme flores. Mira, mira qué coincidencia, los dos hijos de inmigrantes, a ver quién rellena mejor sus papeles por deporte. ¿Qué? ¿Has dicho algo? Que igual ahí en ejecución, ¿sabes? Porque realmente no era por deporte, era por deporte de que, ¿sabes? Por deportación. Sí, sí, sí. Yo te lo voy a decir ahora mismo, la idea me parece una locura. Pero es por doble sentido, ¿no? Rellenar los papeles por deporte es como que estoy en la competición y por deporte de que no deporte. Yo también lo sentí, o sea, yo lo sentí así como lo he explicado y lo que acabas de decir también lo siento. De decir, yo cuando dijo esa idea pensé por un momento, esta la llega a hacer un poquito más larga o algo más y me revienta. En plan, yo lo pensé, dije, la idea está muy guapa. Sí, porque la tiraste como primera línea, ¿no? Sí, sí. Claro, no fallo en esa mierda, tío. Es que no sé cómo hacer eso, tío. Ahí yo creo que podía haberme matado, ¿eh? Si la había ejecutado un poquito más sucio. Sí, a lo mejor para la segunda en vez de para la primera, pero igual creo que la gente la recibió bien. Y aquí vuelve a pasar lo mismo que en la anterior, que esta era la segunda con la que cerrías, pero te pararon ahí y parece que empieza una nueva, pero cierras con la terminación de la anterior, ¿no? Sí, pero claro, como me cortan, eso es lo que... Los cierres es lo que menos me gusta de mis rounds. Ok. ¿Decías, Awi, que este te parecía su mejor round? Lo acabo de ver entero, pero es que la idea del perro y los deberes me... Me moló mucho, tío, de verdad. O sea, mira, yo por ejemplo, Eric, te diría que para las siguientes batallas, con todo lo que haces es increíble, pero justamente eso, que explicas lo de Linear, que explicas lo de que pierdo por el avión, que explicas lo de jurado... ¿Sabes? Como que meta a la gente en la peli, eso... Haces daño así, hermano, porque a la gente la mete en la peli, en plan, este se queja siempre de que pierde por esto, por esto, por esto... ¡Pam! ¿Qué me parece para mí el mejor? Hay algo que estás diciendo en el chat, que viendo las batallas, porque llegué a mi casa el lunes hecho mierda y me comí toda la jornada entera. O sea, soy un enfermo, me voy a acostar a las 4 de la mañana para ver cómo había salido toda la realización y tal. Y han dicho algo que pensé en el momento. Y dice Diego, hubiera estado bien que tirara la barra entera y no cortada. Eso es algo que te pasó durante muchas partes de la batalla, Eric, y no volviste atrás ni una sola vez. Creo que solo una. Y fue en la del cumple. Pero eso es porque... A ver, eso es por mi lado de dar bolos, tío. Entonces es como que yo voy haciendo y no sé, tengo la esta de seguir para adelante. Entonces, no sé... A mí lo de volver atrás, no me gusta ni verlo ni hacerlo, ¿sabes? Sí, pero entiendo que hay momentos donde es largo, porque hay gente que a lo mejor se va 20 segundos para atrás. Eso a mí tampoco me gusta. Pero si, por ejemplo, tú tienes un bloque que son dos frases y te han cortado la primera, haces la primera, rematas con la segunda y es como que tiene más fuerza, más consistencia. Yo eso sí que te lo diría que lo tuvieses en cuenta para un futuro, porque creo que realza más. Al final, como te he dicho, a veces tienes la percepción de que estás empezando un nuevo verso, pero no es un nuevo verso. Ya, ya, sí. Entiendo ya. Sí, sí. Totalmente, ya. El reminback, dicen por aquí... Reminback es un término que en este canal creo que no... Como vea eso, el terro se va a enfadar. No se puede decir eso aquí. Como vea el vídeo del terro, ahí flipa. All I need is one mic, Master Peek, Omni Sun Prize. Cinco veces mi nombre en ese top five. No quiero créditos en las pelis que os montáis. No escupo como a Morita, poda el ponza.